Celebramos la tercera edición de nuestro networking... ...con las empresas del sector turístico... ...el objetivo es el mismo que en ediciones pasadas... ...conseguir que de esa reunión salgan contactos, ideas, proyectos... ...en el sector turístico para Santa Cruz... ...todos esos contactos y esas ideas van a generar sinergias... ...que producirán puestos de trabajo en torno al turismo. Éxito rotundo de este tercer networking turístico... ...este año 176 empresas se dan cita en el día de hoy... ...aquí en este recinto ferial para hablar... ...sobre el presente y futuro turístico de la ciudad... ...con un objetivo claro, ser capital turística de una isla turística... ...y qué mejor forma que generando riqueza, empleo... ...y estabilidad para nuestros empresarios. Y Santa Cruz sigue en el objetivo de ser... ...la capital turística de una isla turística. Gracias. Gracias por ver el video